El mundo clama pidiendo un héroe A jugar, lanza el Bey y a luchar Sin ceder, let it rip al combate Beyblade Burst Turbo Van por la victoria hoy Con todos saltan a la acción Y el guerrero toma el control Beyblade Burst Turbo Con un zoom de energía se ve Los Bladers buscan resistir Y al legado pertenece Beyblade Burst Turbo Beyblade Burst Turbo Van por la victoria hoy Con todos saltan a la acción Y el guerrero toma el control Beyblade Burst Turbo Con un zoom de energía se ve Los Bladers buscan resistir Y al legado pertenece Beyblade Burst Turbo